Un día despiertas y sientes que tu hogar ya no te pertenece, que la vida a la cual llevas necesita un cambio de 180 grados y te retas a ti mismo a ir y cumplir todas tus metas y sueños. Así emprendes la travesía más difícil de ejecutar, pero no imposible, de manera que te despiertas, te despides de mamá, de tu familia, dejas tu trabajo, dejas atrás tus amigos y te embarcas en una travesía incierta. Esta propuesta me la planteé y así empezó la llamada aventura más grande de mi vida. Y hoy ustedes serán testigos de este maravilloso viaje. Y hoy ustedes serán testigos de este maravilloso viaje. Y hoy ustedes serán testigos de este maravilloso viaje. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente. 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 Con nuestras maletas llenas de sueños y nuestros sueños a punto de cumplirse, empezamos la travesía más grande de toda nuestra vida, encontrándonos así en el límite fronterizo de Ecuador con Colombia para nosotros sellar nuestra salida del país y así cruzar por el Puente Chiche y avanzar a nuestro nuevo destino. Quedando atrás Ecuador para así seguir nuestro destino hacia Colombia. Y sin pensarlo paso a paso, estábamos sumando kilómetros de distancia. Más cerca de nuestra meta, pero más lejos de casa. Aquí va a venir un bus que me va a llevar hasta Necoclí. Ahí está mi grupo. Ahí está la línea. Y ahora sí en el bus a recorrer 50 horas de viaje. Un par de anécdotas del viaje. Bueno, pues el bus nos trajo hasta acá al Valle del Cauca y en la parte de acá está el restaurante que un plato... Bueno, en la parte de aquí también te están cambiando monedas. El peso está en 40 mil, te lo están cambiando en 350. Este, acá la comida está en 28 mil. Una arepa, huevos revueltos, una taza de café y jugo. 28 mil pesos que equivalen a cerca de 10 dólares. Si tú cruzas la calle, te vas a la parte de allá, encuentras un desayuno súper completo en 12 mil pesos. Eso tendrá que ser 3 dólares. Es interesante para que lo tengan en cuenta. Que de pronto están por acá, por el Valle del Cauca. No se confíen en donde les dejan, sino que busquen siempre lo económico mejor. Segunda huequita para comer en el día número 2. Y, pues, nos trajeron a este paradero de acá. Un almuerzo está en 21 mil 800. Estamos hablando de 5 dólares con algo. Muy caro, la verdad. Así que fui a comprar solamente un chorizo de 2 mil 800. Miento de 9 mil 500 y un pancito de 2 mil 800. Que así que sí, de igual manera, es súper caro. La verdad, no pensaba que la comida estaba tan cara aquí en Colombia. Pues sí, sí, es un poquito caro. De preferencia, si es que puedes traer en tu maleta chochos, tostados, te ayudaría bastantísimo. Y economizas mucho en lo que es comida. De igual manera, pomas de agua, porque el agua también está súper cara. La agua está en 2 dólares. Y la última paradita para comer antes de llegar a Necoclip, pues, es este lugar. Y los hermosos, pues, tienen su variación desde los 3 hasta los 5 dólares. Y claramente no íbamos a pasar aburridos en todo el viaje, así que... El amor, el amor, el amor. Y así oficialmente hemos llegado a Necoclip. Y bien, nos bajamos del bus, pues, ya nos tenemos que mover a un hotel. Y del hotel sí, pues, movernos hacia las lanchas que nos van a llevar. Obviamente que antes de eso lo que tendremos que hacer es realizar compras para podernos adentrar a la selva. Y ya 50 horas en un bus, en efecto, por ahí andan saliendo ya tres pelitos. Y por allá, todo el grupo. Todo el grupo, ahí sí. Y ni bien nos metemos más, podemos encontrarnos con gente de diferentes nacionalidades. Venezolanos, chinos, haitianos, coreanos, de todo. Y por la casita está el hotel a donde nos traen. Se procederá, pues, obviamente, a descansar y de ahí sí a seguir avanzando. Encontramos unos desayunos que están simpáticos. Arepa, carne estofada, arrocito, queso y limonada por, justo esa limonada por tres dólares. Aquí en Necoclip se aceptan dólares y pesos. Bueno, y aprovechando que vamos a hacer escala para el día de mañana a las seis de la mañana, hemos venido a la playita a disfrutar un ratito y de ahí sí, mañana nos tocará ir a las seis de la mañana en embarcaciones de aquí para adentro tres horas por el Atlántico hasta llegar Carreto. Entonces, ahí está la playita y eso obviamente para el día de mañana que vamos a salir. Bueno, les voy a dar un pequeño room tour de donde estamos. Esta nevera es totalmente funcional, no está conectada. Tenemos una cocina para poder nosotros venir a preparar nuestros alimentos, si es que gustamos. Ya, entonces, aquí está para hacer cualquier cosa. Tenemos también una mesita que es para cuatro personas. ¿Qué más tenemos? También tenemos habitaciones. Cada habitación es para alrededor de cuatro o cinco personas. Miren, una habitación aquí, otra habitación acá. Perdón, camas. Sus respectivos ventiladores. Y si escandamos para acá, seguimos teniendo más habitaciones. De igual manera, para cuatro personas aquí. Bueno, por acá adecuaron una sala para que sean más habitaciones. Un baño compartido. Acá, este es lo bacano. Aquí te puedes lavar la ropa, te puedes cepillar los dientes y te duchas en esta parte de aquí para que aquí caiga el agua. Otra habitación más acá. Esta habitación es para cuatro personas. Y acá, otra habitación más, donde de igual manera están más personas. Así que, eso sería todo lo que tenemos. Y aquí está toda la ropa de las personas que la agarran. Y aquí están las personas con las que estamos viajando. ¿Cómo te llamas? Mía. Y tú, ¿cómo te llamas? Sucam. Ahí está la Sucam. ¿Y tú? Roberto. Son las personas con las que estamos viajando. Y obviamente nos teníamos que llegar a bañar. Luego de tantas horas de viaje, pero a la antigüita. Así que de esa manera está constituido el lugar en el que vamos a pasar solo la noche. Porque el día de mañana, a las seis de la mañana, ya estamos partiendo y de vuelta para Carreto. Que eso también los voy a documentar. ¿Cuál? ¿Lo cuento yo mismo? ¿O que ahí te contamos ahorita? Sí, sí. Y aquí sentados esperando que mi pa' el toga nos dé bajando unos mangos. Aprovechando que aquí había muchos mangos. 4 y 40 de la mañana y ya nos tenemos que alistar para salir. Otra de las casas donde estaban otros amigos. Y ya pues ahorita nos estábamos dirigiendo a la casa donde nosotros estábamos. Y salíamos porque era insoportable el calor y íbamos a poder dormir ahí. Así que ahorita nos vamos a alistar la maleta para poder llevar la maleta hacia el primer campamento y a las selvas posteriores. Miren, los refugios aquí están a la orden del día. Entonces, en cualquier lugar es bueno para un refugio. Se hicieron refugios debajo de esta estructura. De igual manera como se puede ver allá en la playa. Y como no podría faltar, los negocios de aquí pues están desde las 5 de la mañana. Entonces aquí puedes encontrar la carpa, los impermeables para los celulares, de todo. Aquí estamos ya con mi grupo avanzando hacia el muelle ya que tendremos que embarcar a las 6 con 10 minutos. Posterior a esas 3 horas más adentro. Pues la verdad, estamos muy motivados. Estamos al 100%. Este es mi subgrupo dentro del grupo. Y nada, pues sabemos que nos va a ir demasiado bien con la bendición de Dios. Miren, así nomás se empieza a llenar esto de las personas que vamos a salir. Y obviamente de comerciantes locales que aquí venden hasta pastillas para quitarte el mareo. Miren, así entregan el pago de la ruta que se va. Es un impuesto porque ya está totalmente legalizado en Necoclín. Y el use de esta manera. Todas las cantidades en moneda es en pesos. Recuerden que el peso a la fecha de hoy siendo 29, es del 2023 del 6, está a 400 mil. En la parte de allá nos llaman por nuestros nombres listas y procedemos a pasar por la parte de acá. Y pues al parecer la hora ecuatoriana no solo es en Ecuador, sino que acá también. La salida estaba para las 6 con 5 y son las 7 con 30 minutos. Así que procedemos a embarcarnos y posterior a eso, pues bueno, ya nos darán nuestros chalecos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya entonces, aquí ya nos vamos arreglando. Ya estamos llenando los puestos, tenemos los chalecos y pues ya de aquí sí salimos a esta carreta. Cuéntenos cómo se siente. Muy feliz porque ya nos vamos. Ok, entonces ya procedemos a irnos de aquí. Ahí está todo nuestro grupo. Y aquí no íbamos ni a mitad de camino y yo tenía muchísimo miedo, muchos nervios. Sentía que el corazón se me salía. Veía a la gente gritar. Yo gritaba, todos gritábamos. Era muy, muy impresionante. Como un dato adicional, yo creo que si por ahí niños salían comiendo, sí estaban expuestos a vomitar. Nadie de aquí vomitó, por ahí solamente a mi novio le dolió la cabeza, pero nada más. Y pues bueno, estamos en una parte que es a Candi, que prácticamente sería entrar al tapón del Darien. Y pues bueno, de ahí sí, extenderte entre 3 a 5 días de caminata hasta salir a la ONU, que es la frontera con Panamá. Sin embargo, nosotros no desembarcamos aquí, porque nosotros nos vamos hasta Capurganá, que de ahí nos movilizan pues seguido para ir a Carreto. Y de ahí sí, tener un aproximado entre 1 y 2 días de caminata. Así que eso pues, voy a seguirles documentando y como les digo, aquí estamos ya desembarcando a los que se quedan en a Candi. Miren, las personas que ya se quedan aquí tienen que tomar otro bote, porque por lo que nos explican, les ingresan por allá para caminar por a Candi. Pues bueno, nosotros en caminata, nosotros tenemos que seguir avanzando. No sé por dónde, pero ya se los voy a mostrar. Miren, las embarcaciones siguen llegando y ahora van a desembarcar de igual manera. Gente que se queda para Candi y gente que avanza para Carreto. Nosotros seguimos avanzando para Carreto. Atrás fue donde desembarcaron los de Necoclí. Atrás desembarcaron los de Acandí. Y ahora vamos nosotros aquí, pues bien. Y aquí estamos viendo una velocidad muy baja, pero las olas están siendo muy, muy fuertes. No les voy a mostrar cómo están. Así que ahí sí estamos viendo todo. Miren. Muy roncoso, la verdad. Y pues se acercan al fondo, después de visualizar ya unas montañas. Y pues bueno, aquí están ganando. Y así llegamos a Pucarganao. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, pues de aquí el día de mañana estaremos, Dios mediante, saliendo y dirigirnos hacia la selva panameña para poder salir a la ONU, que sería la frontera con Panamá. Bueno, entonces ya como desembarcamos, ahora sí, estos trisimotos, pues nos llevan hasta el refugio que tenemos que esperar hasta la noche y de ahí sí salir. Miren, así luce. Entonces, Pucarganao. Y pues bueno, de aquí ya nos van llevando al refugio que les decía para en la noche ya irnos a la... En este refugio tenemos que estar hasta que nos indiquen ellos. De igual manera nos están dividiendo por países. Aquí estamos catatorianos, aquí están venezolanos, peruanos, chilenos, allá están asiáticos. Entonces esto luce así. En la parte de atrás se ve que están con fuego, están haciendo comida. Y miren, así luce todo este campamento en el cual tenemos que permanecer hasta que nos den la orden de salida. Y bien, así luce este refugio en Capurganá. Aquí acogen a muchas personas. Como les comenté, ya estaban haciendo fogata y es porque son venezolanos. Y estaban ya alrededor de cinco días aquí. Entonces la fogatera porque ellos estaban ya cocinando. Sin embargo, ya les dieron una manito, pues si les van a ayudar con el tema de movilizarse desde aquí. Entonces nosotros aquí estamos esperando ser llevados a un hotel para salir en la noche. En una sola aire nos están llevando a otro lugar que es nuestro hotel en donde vamos a esperar hasta la noche. La verdad es que el lodo, las aguas residuales juntas, aguas de lluvia, hacen que el olor sea un poquito fuerte. Y seguimos adentrándonos al lugar en donde vamos a hospedarnos. Aún no estamos en la selva, pero un calor fuertecito. Este es el hotel destinado para hoy, pero se fue la luz y no hay luz. Así que aquí hay que esperar sin luz hasta que nos llamen. Y así como Don Rafa baila, también tiene un enorme corazón. Aquí nos trajo pancito y cola para desayunar. Y así ya procedemos a retirarnos de aquí y dirigirnos a donde nos van a embarcar para ir a carreto. A una hora en yate nuevamente. Y aquí luego de pasar por múltiples chaquiñanes, carreteras de lodo y muy poca luz, nos estábamos dirigiendo al lugar en el cual íbamos a tomar las lanchas para poder acercarnos un poco más a nuestro bello destino. Me hubiese encantado documentarles toda la parte de cómo fue tomar el yate y dirigirnos mar adentro, pero no se me fue posible debido a temas de seguridad. Miren, ya acabamos de llegar. Bueno, por temas de seguridad no se pudo grabar lo que estábamos en las lanchas, pero ya ahorita estamos en la selva de carreto. Aquí tenemos que acampar para posterior a eso. Perdón, tenemos que caminar para ir a acampar. Posterior a eso ya seguir. No sé si se ve, miren, ahí está. Ahí les enfoco. Miren, ya empezamos a dirigirnos al campamento. Entonces, como se pueden ver las luces hasta allá, están todas las personas que nos estábamos dirigiendo. Nos clasificaron por cintas negras y cintas rojas. Nosotros somos cintas negras, así que estamos yendo para allá. Y por atrás aún siguen todavía. Así que seguiremos avanzando. Y bien, miren, aquí ya se va dando el lugar para que todas las personas se vayan ubicando y vayan armando sus carpas. Estamos en un estadio de fútbol totalmente grande en un pueblito de nativos panameños. Aún nos hace falta cruzar la selva de Panamá para poder llegar a nuestro último lugar. Miren, de igual manera, hay como que adecuaciones para que pongan su carpa en tipo covachitas pequeñas. Es que necesitamos plata. ¿Plata? Sí, cobran. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto tienes ahí? ¿Un dólar? ¿Un dólar? Sí. Presta, si es que ya te devuelven. No sé cuánto cobrarán. Y si es que quieren ir al baño, pues toca, toca hacer fil y toca pagar. Como comida no venden, las galletas que se compró con atún. Ya son las 5 de la mañana y pues bueno, ya empezamos a levantar las carpas. Toda la gente ya está lista para empezar a salir. Y nos vamos a meter a la selva ya. Y va amaneciendo y nosotros casi listos para emprender nuestro camino ya por la selva. Y pues a pesar de las circunstancias, nunca faltaron las risas de nuestro grupo. Por ejemplo, aquí vemos que un guía le está cargando al niño para proceder a ingresarnos ya para la parte de allá. Entonces ahí lo que le están haciendo es ahorita poniendo una conga y de ahí sí de la conga ya le van a llevar. Miren ya, el día cayó pues y toda la gente procedió ya a despertarse. Toda esta área de aquí es un campo de fútbol en donde ya empiezan a quedarse las personas para posterior a eso, por seguir en la parte de allá, pagar un impuesto y avanzar ya por toda la selva. Y pues ya después de pagar los impuestos y de esperar casi una hora, ahora sí nos van a permitir ingresar por la tribu que tienen ellos. No me dejaron aquí grabar la entrada por temas de seguridad y guardia. De verdad es que son como pasadizos todas estas, de esta comunidad, miren. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Qué pasa? La traductora. de momento todo bien, recién empieza, nos dieron la recomendación que entregamos botellones de 5 litros, sin embargo nosotros no trajimos botellones de 5 litros, trajimos aguas normales ya les voy a mostrar y pastillas para purificar el agua, les iré contando si es que es muy necesario traer el garrafón de 5 litros o simplemente con uno de un litro se abastece para cruzar todo esto, comida, de igual manera trajimos atún, lunches, una olla pequeña para hervir los galletas y pan, y esperamos no estar mucho tiempo aquí, y seguimos, el grupo ya se adelantó porque están con algunos guías y pues bueno, colombianos, haitianos, africanos tuvieron el paso un poco más rápido y bueno, nosotros estamos con niños, entonces retrasamos el paso para ir tranquilos de momento todo bien, solo mucho lodo y efectivamente las botas acá no son muy necesarias, unas buenas zapatillas o unas botas pequeñas para escalar o para caminar, el éxito botas montañeras, correcto, si pueden botas montañeras, no botas de caucho, zapatillas si, zapatillas que tienen que ser cómodas, no piensen que por meterse a la selva van a traer lo peor, no, traigan lo mejor para que por último para allá boten esas zapatillas y sigan, pero acá son muy indispensables, eso, ya les muestro el camino dos horas de camino y llegamos hasta este lugar, al parecer es como una parada pero a la vez como botadero, donde las personas pues bueno, se deshacen de la mayor parte de cosas que ya no necesitan porque en verdad pesa dos horas de viaje, Jova que tal, todo bien, Ginger, Kevin, Giovanna como esta, amor, que tal, Lian, saluda la cámara, como esta, diga como esta, bien o mal, tu Roberta, Alejo, Harold, Diana, saluden, todo para inmortalizar el momento, saluda Alejo, Pableyes, saludo para Canal 1, Pablo, todo nuestro grupo, descansando aquí, en la primera parada, saluda, Mia, saluda primera fase completada, vemos que por ahí sigue llegando más gente, en la parte de acá están aquí se están lavando aquí en la pequeña laguna por si posible eso seguiremos por allá de momento vamos dos horas bien tenemos que pasar por un pequeño río hay la gente que está aprovechando para meterse está muy restante este río vamos a seguir ya mira me tocó dar una manito y así lucen seis meses de arduo trabajo de kickboxing igual vamos ahí avanzando el momento pasando por un pequeño río y vamos a seguir con la travesía para arriba el agua como les digo se puede beber se pueden bañar incluso hasta lavar ropa no hay ningún problema más que comprobado que con una botella de un litro de agua pueden entrar y comprar botellas para purificar y una media como nosotros la conocemos nylon para filtrar el agua la selva nos sigue sorprendiendo la verdad es que caminamos dos horas y después de dos horas ya nos encontramos con ríos por doquier así que más que comprobado que pueden tener una agüita de un litro para que la dividan en su lapso de dos horas hasta el primer descanso y luego tienen ríos en el cual pueden purificar el agua y beber sin ningún problema miren esa es la travesía que tenemos que bajar de la selva esto está súper complicado todo bien pero ya estamos avanzando miren esta es la bajada de la montaña ya que la subimos son las nueve y media de la mañana creo que el cansancio es un poco notorio las manos también están por ahí lastimadas y acabamos de descender de la montaña estamos aquí reposando voy a mostrarles cómo baja la gente miren de por esas partes es donde ya van avanzando van bajando y pues cuando ya van saliendo obviamente aquí se tomará un breve descanso y seguiremos ya bajamos la primera montaña todas las maletas y todos en el río refrescándonos estamos incluso hasta limpiecitos y aquí procedemos hacer un pequeño descanso para ir a la segunda montaña son tres montañas la gente por ella está llegando pues si obviamente está subiendo nosotros vamos a esperar a que nuestro grupo se reúna la verdad difícil difícil en si no está para alguien que ha ido a rumi bosque cascadas luco pichincha a darse cuenta que solamente caminar ríos y más nada cosa del otro mundo se han ido al gran cañón es lo mismo no es que como lo pintan que es un riesgo y todo lo que sí venir con un bolsito con licra gorra repelente y ya está hoy es viernes 30 de junio del 2023 siendo las 12 del día nos encontramos aquí a la mitad de camino estamos por subir a la segunda montaña aquí estoy yo todo relajado tranquilitos todo bien y pues aquí estamos refrescándonos antes de subir a la montaña la verdad de lo que hablan que la montaña la selva es súper fuerte la verdad a nosotros por la parte que nos tocó súper tranquilo ya ya va llegando nuestro equipo don rafa como va todo bien todo bien ya van llegando y así complementamos todo nuestro grupo para poder salir en nuestra amiga ginger y después de esto que se refresquen procedemos a salir miren ya bajamos la segunda montañita estamos aquí sólo cogiendo fuerzas con todo el grupo estamos alimentándonos para proceder a la tercera y última montaña conocida como la llorona dos horas de subida dos horas de bajada pero lo vamos a lograr así que nosotros ya estamos más que listos ya comimos y ahora sí vamos a darle vamos a subir esta con los niños para llevarlos lo más pronto posible al refugio empezamos la subida de la llorona está mi novia una marcha ya se repuso estamos descansando un poquito porque bueno está súper larga ahí también a coluche y mía saluda y todo esto es el trayecto que ya hemos recorrido aún nos hace falta mucho por recorrer así que para allá vamos luego de 12 horas logramos salir de la selva ahora sí ya sólo queda una horita ahí está giovanni al lado al lado social valeria salude saluda y yo va llegaron amor algo que acotar acá lo lograste mí también lo logró está dormidita también guadalupe lo logró está dormidita por allá hasta ahí no al resto está en el río lo culminamos afortunadamente lo vencimos logramos vencer la selva en esta parte de acá luego de 12 horas pues bueno en la parte de acá es donde se tiene el punto de referencia para avanzar hacia el último punto que es aguacate que es una media hora 40 minutos entonces estamos esperando que lleguen personas que han sido marcados todos con diferentes colores de cinta el cansancio pues bueno es notorio para todos creo que los niños son los más afectados de alguna manera amigos por allá que ya están cansados uno también ya está cansado así que se logró gracias a dios y darle con todo y bien pues ya en el último tramo para poder llegar a un lugar conocido como el aguacate y bueno pues ya decidí descansar y el día de mañana posterior salir a la onu y ya desembarcarnos en un bus a costa rica súper cansado la verdad muy cansado hoy siendo domingo 2 de junio pues afortunadamente ya nos encontramos en el campamento estuvimos dos días internados en la selva entramos el día viernes el viernes y el día de el sábado sábado salí siete y media de la noche una experiencia entonces estuve totalmente errado referente al tema de que era un tema muy fácil y simple porque los días fueron no dijeron la verdad hasta el lugar en el que estábamos supieron manifestar que eso era todo entonces por eso como te dije muy muy fácil y la verdad es que no es una mierda completa un asco completo va a valer la pena lo que dices es que tú es que tú vienes pues te deseo lo mejor muchas bendiciones muchos éxitos eso es eso es hecho ya les explicaré más a fondo todo lo que es pero hoy esté para contarles que ya estoy aquí en el campamento vienen ya les voy a mostrar este campamento contarles que aquí hay internet solamente por 20 minutos por tres dólares este agua es impotable no hay pero ahí abajo está el río hay agua del río para que te bañes para que hagas cualquier cosa y si quieres comprar pues bueno tienes que te hay tiendas de ahí hay locales de comida y restaurantes hay tiendas la verdad un sitio muy bien improvisado para todo este tema un plato de comida cuesta cinco dólares vale totalmente la pena ellos tienen que traer al igual que nosotros adentrarse ellos en la selva pues y venir hasta acá hoy me voy en piragua hasta migración posteriormente a la onu espero llegar hoy mismo a la onu para proceder a costa rica y si no pues me tocará dormir por ahí y e ir los lentes se me rompieron aquí está roto no quiero safar consecuencias de cargar la maleta y por acá ando hinchado pero estamos todo bien ya a este punto estábamos aquí en el campamento pensé que eso nunca iba a llegar pero gracias a dios ya estábamos aquí fue muy duro fue muy difícil me sentía totalmente errada dos días ahí metida sin saber qué hacer pero estábamos de aquí y eso era lo que me llenaba el corazón miren llegó la hora de comer y arepas con pollo este platito cinco dólares y esta colita que por lo general está en 25 centavos un dólar estos son los puestos de comida donde venden y así va formando parte todo el campamento la verdad bastantes personas asiáticas aquí bueno he dicho de toda nacionalidad no solamente asiáticas las arepitas están simpáticas el pollo sobre todo bueno y pues bueno con malete en mano vamos a tomar las piraguas para ya proceder a ir y ahí en ese lugarcito es la caseta en donde se alquila el internet por 20 centavos por 3 dólares 20 minutos y los gallinazos aquí sí que abundan pues la fila si está grandecita para tomar las piraguas de aquí son dos piraguas hasta llegar a la ONU y bien pues aquí estamos ya formándonos son exactamente las 8 de la mañana para poder salir en las piraguas las personas que están atrás agarrados esos palos ellos son las personas encargadas de llevarlos así que eso este es el campamento ya vamos a formar para que nos pongan los chalecos y pues posterior a eso ya empezar a salir no tienes que ir a correr domingo 2 de junio 8 de la mañana campamento de panaba para salir a las piraguas a lo que es conocido como migración y así lo usa hasta ahora el campamento y este campamento queda vacío esperando desde las 11 en adelante al otro grupo que ya estaba viniendo todo aquí se maneja por grupos la verdad aquí sí es muy ordenado está mi grupo y ahora sí como hormiguitas estamos viniendo a la parte de abajo a coger la piragua no conozco así que ustedes sí vamos a conocer por primera vez lo que es una piragua ya estamos ahí todititos trepaditos en la bolsa siempre te toca delante ver Rajon y Brian y miren la piragua está constituida de dos personas él es el conductor y pues bueno el de la parte de atrás es el operador y en conjunto los dos con señas de la parte de adelante del copiloto se dirigen que vaya adelante hacia los lados que pare entre otras cosas y pues bueno este es el paisaje que nosotros podemos observar ya estamos de momento una hora en la piragua tres horas son de viaje miren ahí está otro grupo de personas que ya salieron antes que nosotros como ustedes pudieron ver ya rebasamos algunas personas entre otras las personas que se quedaron atascadas y tuvieron que bajarse a poderles ayudar a la piragua miren ahorita estamos caminando hacia migración de Panamá entonces lo que va a hacer la persona que nos trajo en la lancha es entregarnos a la policía para que nos procedan a dar un pase y poder avanzar hacia la ONU miren allá ya están las carpas miren allá ya están las carpas de migración en donde vamos a formar miren allá ya están pidiendo los pasaportes ahora estamos formados como no hay pasaportes allá está rompiendo una vez la patita y presentarnos con los documentos que tengamos en este caso la cédula miren ya vamos a ingresar a la parte de allá que es donde están los militares y registrar nuestro ingreso al país obviamente ya no voy a poder parar pero aquí les grabo como para que puedan ver es así es una carpa improvisada aquí está personal de migración se van a poner un retén improvisado obviamente sabiendo que estamos en la selva y pues vean aquí está toda la fila que termina allá arriba y aún hacen falta piraguas por llegar miren aquí estamos en el refugio de migración en Panamá y pues bueno estamos alrededor de unas 50 o 60 personas conectados esperando a que se desconecten las personas están conectadas para nosotros posterior a eso procedernos a conectar y de ahí sí pues ya empezar a tener internet por un momento cuesta 3 dólares 30 minutos entonces bueno como ven diferentes personas esperando encontrar señal para poder mandar un pequeño mensaje a su familia bueno como ven luego de cuatro horas en piragua casi nunca no llegamos acá no sé que por sí así que vamos a ver miren este es un primer como una primera como parada estas camionetas que están aquí son las que nos llevan hasta una distancia que sería el medio camino para llegar a la ONU y de ahí si nosotros pagar 2 dólares y seguir avanzando así es así luce esto de ahí desembarcamos y aquí ya nos vamos hoy es lunes 3 de julio este es un campamento o parada antes de llegar a la ONU es que era 1 y como una hora segundo que nos dicen sino que el tema es por las colas que tienen que avanzar y el clima es súper fuerte un dólar un dólar un dólar chucumaqué se ha sabido llamar este sector chucumaqué por allá está el camión de migración que es el que nos va a llevar ya está ya nos llevan hasta ya está ya está ya está yo prefiero que barran y ahí va a otra vez y no y no y no y no Saludos saliendo de la selva Hijos de puta otra vez como animales Ya nos trajeron hasta acá, nos están bajando de los camiones, ahí están los militares y pues aquí tenemos que esperar Este es el comedor de los guardias, el comedor nuestro, todo esto es las habitaciones y este sería el campamento en sí de la ONU, las habitaciones de los militares y por el lado de las habitaciones nuestras, aquí hay wifi, hay agua potable, que hay de todo aquí no nos hace falta nada, excepción que he escuchado aquí en otros lugares pues sí, es súper complicado ese tema de llegar y así son nuestras habitaciones Miren, los baños de la ONU lucen de esta manera, ¿qué les parece? De verdad, muy haciados el techo, impresentables para los baños en los que hemos estado Miren, este es el almuerzo del día de hoy, la verdad, está súper bueno Bueno, la Coca-Cola sí compramos nosotros Ahí podemos cargar los celulares A ver, les voy a dar un tour de lo que es la ONG acá Pues bueno, este de aquí, esto de acá, es las habitaciones de los militares El comedor de los militares, este es nuestro comedor Estas son nuestras habitaciones Y de igual manera, acá hay más habitaciones para nosotros Exactamente, hay siete bloques de habitaciones Más habitaciones Bueno, aquí son los baños Les voy a mostrar cómo son los baños Para que vean que son los baños simpáticos Inodoros Ahí estoy yo Para lavarse los dientes Los baños simpáticos Y las duchas Miren Como ven Es súper cómodo Estos son los de mujeres Estas son carpas para tratar a los niños ¿A qué me refiero con tratar? Para hacerles jugar, darles talleres, etc. Acá es donde llegan las personas que recién van saliendo de los refugios Anterior que les mostré Entonces Ellos no pueden entrar acá hasta no ducharse Entonces ¿Qué tienen aquí? Este es el comedor de ellos Acá la van la ropa Esta es la parte para ducharse solamente mujeres Aquí no se pueden duchar hombres Vamos a ver aquí una, para que vean cómo es Miren Es una ducha Aquí ponen el jabón Y se bañan Obviamente ya trancan la puerta Ahí puedes cargar tu celular Porque igual no puedes entrar allá Al menos que no te hayas bañado y te hayas registrado Esto es sólo para hombres Y acá sigue para comedores Luego de comer pues ya nos hace formar para tomar el autobús Este, también hay una fundación de médicos sin fronteras Y se los voy a mostrar cómo es Miren Una carpa bien equipada la verdad Que está para que desinfectes antes de pasar Los médicos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está esperando para que la atienda Y ahí están los doctores La verdad Muy bonito Tienen aire acondicionado Tienen todo Van a tratar ahí Ahí está porque está con Como un poquito de fiebre Y ahí está a cargo de una niña Ahí Eso en la parte de acá Vamos a seguir viendo Vamos, estamos esperando A la mamá de Aina para nosotros poder seguir Ya que aquí en la ONU No puede salir si el niño no está con su papá O tiene en sí un permiso especial Eh, venezolanos, personas que Bueno, más, mayormente son venezolanos Que aún no tienen para su ticket de salida Y están aquí varios días Es una forma de que contribuyan Ayudando acá Y es que tienen que hacer la limpieza Por aquí pasan todas las personas que están Ingresando de los otros campamentos Pues como les decía Aquí les tienen haciendo la limpieza Y este sería en sí Eh, el campamento de la ONU Muy ordenado la verdad Para otros campamentos en los que hemos estado Muy buenos Eh, existen personas que realmente son No tienen valores y utilizan malos baños Les dan mal uso Eh, hay trabajadores acá de la ONU Que ellos todas las mañanas Vienen a hacer limpieza Que es la gente que está allá al fondo En esta, en esa carpita Ahí Ellos son los que dan un mantenimiento Yo opino que tendrían que haber mantenimiento Las personas que utilizamos mismo Eh, allá al fondo Son baños para que se haga del 1 y del 2 Eh, porque adentro solamente está para las personas Que ya fueron registradas Y en el caso de nosotros Que fue que nos quedamos Porque la mamá de ahí no estaba retrasada Eh, me perdí Acá está mientras Entonces pasamos nuevamente por el pasillo De las baños Ya me muevo aquí como Juan por su casa Vamos a regresar a las habitaciones Miren, ahí está toda la gente comiendo Eh, los guardias también Perdón, los militares están comiendo Estas son las habitaciones de ellos Estas son nuestras habitaciones Y bueno, pues vamos a que conozcan Como nosotros Eh, empezamos la noche Que en sí, de verdad es muy bonito Si quieren poner a secar la ropa Miren Son literas totalmente armables Y son grandes Alrededor de unas 200 Eh, 300 personas que ven aquí Y pues bueno Aprovechando para que se sequen las cosas Las ponemos acá Eh, las cosas para que se sequen Las maletas Esta me ayudó muchísimo Por ahí tenemos una colita Eh, le tenemos así porque Ya nos vamos Tenemos que dejar limpiando antes de irnos Y luce así Miren, todas estas habitaciones Es una habitación súper grande Y ya se cae por acá esto A levantar su Ya les voy a seguir mostrando Como es para acá en la parte de Retiro de Western Y pues bueno Luego de un día de pasar la noche aquí Ahora sí Y miren como son Ya nos vamos a ir en los buses Enbarcarnos y Llegar a Costa Rica Y posterior a Nicaragua Consecuencias de la desidupación Entonces tienen que tomar muchísima agua la verdad Así que Paren a los buses Bueno pues ya nos vamos de aquí directo a Costa Rica Desde la frontera de Onua En Panamá Nos agarra la noche pues Y bueno tenemos que salir a las 8 de la noche de acá Así que Nos vemos Esta es la parte 1 Pero aquí no se ha acabado todo Sigan viendo La unidad En la escuela de La unidad Y la escuelas de La unidad Es la como si la madre Él no habla todo El álbum En la relación El álbum Gracias.